Con esta información, el gobierno de Irán anunció que logró decodificar un avión espía no tripulado modelo RQ-170 de Estados Unidos capturado en diciembre del año 2011. Todos los datos contenidos en el avión no tripulado capturado el año pasado ha sido descifrado. Sabemos todo su recorrido, los países que sobrevoló y todo lo que hizo. El avión no tripulado fue capturado por parte de Irán y la forma en la que fue capturado no la podemos revelar. Los estadounidenses deben esperar un tiempo para determinar cómo hicimos el procedimiento.